Hola mis hermosas, ya venimos, vamos a Gertrude Park, ya les había comentado ayer, que veníamos a Gertrude, ay mira, se ve oscuro, mira, allá viene mi hijo, su esposa, mi suegra, mi husband, yo, y yo, y pues les dije ayer que les iba a grabar un poquito allá, y pues, tal vez no me baño siempre, los viejones, ya saben, bueno, así que vamos, y pues si, ya vamos a montar mis muñequitas, vamos a montar mis monas, este, porque llegó la familia de no Carolina, también ellos van ahí, ya saben, mi comadre, mi compa, van a ir, vamos a ir toda la, toda la banda, toda la banda pesada, toda la plebada, muchachos, niño, cálmate, saluda, tu tío César te ve, si, ya mero voy pa allá, que hoy, hoy, compa, que ya mero va pa allá, ya mero voy pa allá, pa que me hagas una chavindecas, así es, y pues sí, un saludo pa toda mi raza, mis hermanas, ok, y al ratito les sigo grabando, llegamos, irin, los, las lámparas de, están en forma de quises, de chocolates, de quises, apenas vamos a ir, mira, como se ven las lámparas, la forma de, el quise, 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 sí, pues yo creo yo estaba, ahí se pueden meter, mire, todas las lámparas en forma de quise, 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 mira, ahí está, ahí está, ya está, ya está, ya está en los huevos, pero tenemos que, de, regresar, para meternos por otro lado, qué bonito está, qué limpio se ve, qué limpio, qué limpio, pues allá los buses, para allá viene, viene, para allá, pues para los focos, ahí va, ahí va otra vez, las lámparas en forma de, de chocolates, 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 avenida, así es de que, pues ya venimos, y ahora les sigo grabando, ya vamos a llegar, chocolates, chocolates, ok ya llegamos vamos a al carrito bueno que les estoy mostrando si no se ve nada bueno ya vamos llegando a esperar el carrito y pues así es pero saluden y saluda y pues aquí estamos con la familia porque van por una silla abuelita allá adentro miren miren aquí estamos todos todos que y pues así es este ya estamos dentro de así es así es mis muñequitas ya se van a ir al agua mami te vas a ir al agua con tu abuelita ok hola hola aquí está Ichia también y pues bueno vamos a ver y pues bueno vamos a ver junto a la web que anda buscando la alberta ya wow miren aquel juego voy a voltear la cámara y al toque al toque al toque yo que chingando me voy a subir a ese ok está bien bonito está bien bonito muchas cosas si es como la ven y pues yo no me puedo meter al agua hermosa yo me voy a bañar pero pues siempre no porque me vino mi regla ya saben y pues así no 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 pero es que puede estar yo ya les eché también y pues entonces van a comer ustedes ok ok vamos dame un trago de agua dame agua no con las toallas mira bueno ya listo me hago esto me voy a echar poquita agua no sé cómo se llama esta cosa si ven y pues bueno es que me voltea la cámara no había vidrio ya y las otras pero se me olvidó poner aquí como la ve se me caiga el pinche teléfono y bonita voy a quedar caray si te mueve esta cosa ok la mañana está muy tarde no 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 que quiero cambiar sin nada de medida acuerda a ratito nos vemos venimos en el bar como que hace el tren iba a decir barco andale en lugar con yanderson ¿is que el barco de aquí? no quiero romper mis ojos ahora me quiero reclamar tanto más de lo que hay en el barco así que vamos por todo el barco ¿me vas a tener un poco más? ¿no? ¿algo? ¿algo? ¿como me fui dividido en el date? ¿almantra? 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 No, mira, pues siempre que salgo para grabar, no me sale y cuando te lo escondo, que lo alzo y ya. Puedo darlo, con veras. Aguas, a ver. Y el tipo trabajando. ¡Oye, entramos al túnel! Estoy esperando la mujer que está pidiendo a mi esposo, pero ahí estoy sentada porque es que hoy es mi primer día de mi regla, ya vengo andando en un malo. Ay, lo que nos pasa cada mes, que lasta, que fastidio, con unos cólicos, como no tienen una idea. Le doy un coraje, pero bueno, estoy aguantando. Pero ahorita ya voy a comer para tomar unas pastillas para los cólicos, porque no hay cada mes es esto de los cólicos. Me dan unos cólicos tremendos, tremendos, como no tienen una idea, pero bueno, ustedes no tienen la culpa, ¿verdad? Por eso no estoy haciendo la culpa. Y ahorita las veo. ¡Gracias! 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 la rusa para allá no vamos a levantar si no les mostraba bien allá que bien a uno sentado Hola mis hermosas, bonito, tomico, oye eso es tomiquito, y vamos a Lisbonas, vamos para allá porque vamos a hacer una carne, bueno vamos a hacer una carne y vamos para allá, donde ya está la familia de Nunca. Carolina y vos, ahí estamos, ok. Y le digo a este güey, le digo, hey güey, imagina ese chinillo así como está, el caronón que tiene, y tu marido, como que es que se mira a ese morrillo. Le tuve que poner un defecto a mi viejo hermoso también.